Acá se viene la premiación, entra el equipo de India que salió tercero. Yo lo estoy relatando. Matías Correa Arcex. Ah, que has descrachado. Este es el que saca las fotos que ven en el Facebook, eh. Mírenlo, mírenlo. Sigan ese rostro. Es hincha de Canon, nos gusta más Nikon, pero bueno, está bien. ¿Qué va a ser? Tenías que tener algún defecto. Seguro sos de boca también. Viene la gente de Sudáfrica, segunda. Acá se viene Argentina. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Argentina. Llevo el nuevo trofeo. Lo único que pedimos es que no se lo den a Macari, que seguro no rompe. En el puesto, India. Entrega las medallas, Sandra Isola, pisonera de la Confederación Argentina de Foque. Inisla Cantú, miembro del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Foque. Un fuerte aplauso para ellas. Seguimos con el segundo puesto del torneo para Sudáfrica. Seguimos con el presidente de la Confederación Argentina de Foque. Hace entrega de las medallas, Luis Aulucese, vicepresidente de la Confederación Argentina, y Mariano Biserda, miembro del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Foque. Un fuerte aplauso para ellas. Gracias. Estamos esperando que se suban las chicas al podio, levanten los bracitos, se viene una nueva medalla, la nueva copa. Como dijimos antes, lo único que esperamos es que no se la den a Macari, que seguro la rompe. Vamos a decirle ahora, que no la toque. ¡Sofí! ¡Sofí! No, la bolilla. A continuación se hace la entrega para el primer puesto, Argentina. Campeón de cuatro naciones en el año 2011. A continuación se hace la entrega para las medallas, Gabriel Marcegui, presidente de la Confederación Argentina de Foque, y Sandra Isola, pesadera de la Confederación Argentina de Foque. ¡Sofí! ¡Sofí! ¡Macari! ¡Sofí! 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 ¡La copa no! ¡Vos la copa no! ¡Macari! 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 A continuación se le hace la entrega de la copa del torneo, Daniel Marcelini, presidente de la Constelación Argentina de la Constelación Argentina, a Barrio Nuevo Noé! Un voluntario que sea apoyido y nombre. Un fuerte aplauso a la campeona. ¡Noé! ¡Noé! ¡Junte del equipo con la copa! ¡Macari! 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 A continuación, escucharemos la Centrofa Nacional Argentina. ¡Las Centrofa Nacional Argentina! ¡Macari! ¡Muedece la palabra himno, macho! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!